suma nace en realidad ya trabajando bajo dependencia siempre tuve la idea de como de armar algo y empecé como a reformularlo en la facultad cuando estaba con una amiga que estudiaba con nati y siempre como que decíamos bueno cuando terminemos de estudiar vamos a hacer algo juntas bueno y empezó como a surgir la idea de bueno qué nombre le vamos a poner y qué y yo siempre fui y como tengo como esta muletilla de palabra es la palabra sumar como que siempre le veo como importante sumar cosas a la vida y no sé fue como surgió un día sumar comunicación y pasó fue variando muchísimo el logo eso sí varió como mucho desde sus inicios digamos a lo que soy y bueno ya en ese momento yo cuando empecé a hacer como trabajos chiquititos estudiando como que ya me identificaba con esa marca cuando ya digamos me fui de la agencia empecé a trabajar sola dije bueno listo esta va a ser mi marca en ese momento nati se había ido a vivir afuera entonces yo le dije mira yo quiero empezar a trabajar sobre esta marca firme o sea quiero ser estar bajo este esta marca a vos te molestas y yo no usa la tranquila ya ni intenciones de nada y dijimos bueno el día de mañana si esto evoluciona vas a ser una pata como fuera de argentina en todo caso y bueno y ahí como que arranqué como explotando un poco más en sí en la marca siempre me dio como esa cosa decir como bueno es medio obvio sumar comunicación pero pero bueno me gustaba lo que significaba en sí o sea como un mensaje y nosotras ya nos conocíamos porque trabajábamos juntas en el consejo profesional profesional de relaciones públicas las dos trabajamos en la comisión para jóvenes y teníamos un cargo y coordinamos equipos y bueno ella básicamente me invitó a formar parte del proyecto yo ya venía hace tiempo con la idea de emprender y ya estaba muy segura de que quería que mi vida fuera independiente y bueno de a poco me fui sumando y ya hace tres años que trabajo a la par con ella y que las dos vivimos de esto básicamente o sea de todos mis trabajos iba sacando muchas cosas de mi primer trabajo que fue en el shopping por ejemplo siempre digo que para mí fue increíble ese trabajo si bien era como que trabajaba muchas horas y aprendí todo lo que era el trato con la gente fue como mi primer vínculo directo con las personas y con la venta en general y me salía muy bien entonces fue como una gran experiencia y y después cuando pasé a la empresa de seguros tuve muchísima más responsabilidad entonces ahí como que aprendí también los deadline el hecho de no sé de trabajar con gente mucho más grande que yo el trato también con otro tipo de personalidades eso me ayudó un montón a mí yo era chica también tenía 20 años y me ayudó un montónazo y aprendí nada las cosas de la gente grande que yo siendo tan chiquita porque no la sabía y esas cosas por ahí me ayudaron un montón y después ya cuando pasé a la agencia así las internas de las agencias es como súper interesante el correr a mí me divertía mucho como el multitasking me divertía un montón y eso como que dentro de una empresa quizás no lo tenía tanto y si lo tenía mucho en la agencia está básicamente todo lo que yo hoy hago es gracias a ese aprendizaje en gran parte un poco todo lo que se refiere al trato con el cliente es algo que aprendí muchísimo tuve dos jefas cuando arranqué la carrera que me marcaron muchísimo en todo lo que hoy es sumada y muchas cosas se las debo a ellas porque bueno eran como muy muy puntillosas en ese vínculo con el cliente que quizás es algo que por más libros que leas o más cosas que aprendas es algo que lo tenés que vivir todos los días y aprender a llevarlo así que como primera cosa diría eso después por supuesto todo lo que se refiere a la organización en sí el trabajo al armado de las campañas y todo lo que se refiere en sí también a trabajar en equipo que quizás es algo que que trabajar en grandes equipos yo tuve la oportunidad en las agencias de trabajar inclusive con equipos de distintos países y coordinar tareas entre esos equipos y la verdad que eso estuvo como muy interesante y me dio todos los aprendizajes que hoy llevo a la práctica dentro de suma hacemos principalmente todo lo que es comunicación externa o sea hablamos de las empresas hacia afuera principalmente buscamos darle un enfoque digamos 360 los requerimientos de los clientes dando visibilidad a los productos de las empresas contando sobre las empresas y las marcas o los productos en sí buscamos cuáles son quizás los canales más efectivos para para digamos fortalecer el vínculo que ellos tienen con sus con sus públicos o mismo las personas posicionamientos de personas trabajamos mucho lo que son todo lo que es el vínculo con el vínculo con los medios la prensa y bueno un poco para eso los servicios que ofrecemos van desde el trabajo de prensa de todo lo que es redes sociales la coordinación y un poco el armado de la estrategia de influencers a mí me gusta decir que es en suma trabajo mucho todo lo que son los el vínculo de las empresas con sus públicos externos sí sí yo me considero una emprendedora me parece como me parece una palabra que implica un montón de cosas si me considero una emprendedora y creo que creo que está dentro de uno también el emprender como que creo que si uno quiere puede emprender no no sé si creo tanto eso de que no todo el mundo puede emprender creo que depende de la voluntad de cada uno si uno quiere lo puede hacer si logro mucho tomarme tiempo para mí de hecho creo que fue una de las cosas que que mejor o sea que más me gustan de mi trabajo el hecho de que siento que mi vida profesional y personal es mucho más equilibrada una de las cosas que me pasaba en la oficina era que ellos sentía la obligación no bueno no la sentía de hecho la tenía de estar cierto tiempo en un mismo espacio y tenía que cumplir un horario y muchas veces en nuestro trabajo pasa que uno excede ese horario porque tiene eventos que quizás son a la noche que son a la tarde que son un fin de semana y digamos la oficina por lo menos en mi experiencia no 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 me da esa flexibilidad de yo poder elegir quizás cuándo trabajar y cuándo destinarme tiempo para mí hoy por hoy lo que me pasa es que si bien la mayor parte del tiempo estoy trabajando y como decimos con sori en verdad estamos 24 horas trabajando porque uno siempre está pensando en en su proyecto puedo digamos elegir más cuando realmente tengo que ocuparme de la agencia y cuando tengo que ocuparme de mí y es como un balance que funciona como mucho más naturalmente que quizás cuando trabajaba en la oficina a mí cuando empecé que empecé sola sola yo venía acostumbrada a trabajar siempre en equipos y el trabajar sola fue como un y ahora qué hago o sea como en la agencia donde yo estaba nada me llevaba muy bien con mi jefe me llevaba muy bien con mis compañeros y y me gustaba el vínculo que tenía con ellos y el debatir todos los días che que te parece esto checo que te parece si avanzamos así o pedir una segunda opinión como que para mí el pasar a estar en equipo al estar sola eso me fue como un poco un golpe me costó un poco ese proceso y como que al principio trataba de buscar como gente que me ayude a una segunda opinión hubo veces en las que flasqueaba decía no sé si estoy haciendo bien si el seguir sola está bueno si a quién le pregunto porque esa es otra porque quizás otros no no sé quizás le preguntaba a alguien y no no sabía de la profesión entonces decía así me parece está bueno pero no sé si es la respuesta que quiero entonces como que si al principio me costó porque siempre me gustó trabajar en equipo y y me gusta el trabajar el equipo entonces el estar sola me costó después me acostumbre pero me costó